Música Bendito sea Dios por el don de la vida, por un nuevo amanecer en el que nos descubrimos con la salud, con la alegría, con los amigos, con el trabajo, con tantas bondades de Dios. Un abrazo para todos ustedes amigos de la virtualidad, celebremos juntos este encuentro con el Señor, que hoy se levante tu vida y escuchando a Dios puedas ser muy bendecido por Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. O Dios, Padre de todos los dones, de quien confesamos haber recibido lo que somos y lo que tenemos. Enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa generosidad y a amarte con sincero corazón y con todas nuestras fuerzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viva y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los jueces En aquel tiempo se reunieron todos los señores de Siquén y todo Beth Millo y fueron a proclamar rey a Abimelec junto a la encina de la estela que hay en Siquén. Se lo anunciaron a Jotán, que puesto en pie sobre la cima del monte Garicín, alzó la voz y les dijo a gritos Escúchenme, señores de Siquén, y así los escuche Dios. Fueron una vez los árboles a ungir rey sobre ellos y dijeron al olivo Reina sobre nosotros El olivo les contestó Habré de renunciar a mi aceite ¿Qué tanto aprecian en mí dioses y hombres para ir a mecerme sobre los árboles? Entonces los árboles dijeron a la higuera Ven tú a reinar sobre nosotros La higuera les contestó Voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto Para ir a mecerme sobre los árboles Los árboles dijeron a la vid Ven tú a reinar sobre nosotros La vid les contestó ¿Voy a renunciar a mi mosto, que alegra a dioses y hombres Para ir a mecerme sobre los árboles? Todos los árboles dijeron a la zarza Ven tú a reinar sobre nosotros La zarza contestó a los árboles Si quieren en verdad ungirme rey sobre ustedes Vengan a cobijarse a mi sombra Y si no, salga fuego de la zarza Que devore los cedros del Líbano Palabra de Dios Señor, el Rey se alegra por tu fuerza Señor, el Rey se alegra por tu fuerza Señor, el Rey se alegra por tu fuerza Y cuanto goza con tu victoria Le has concedido el deseo de su corazón No le has negado lo que pedían sus labios Señor, el Rey se alegra por tu fuerza Te adelantaste a bendecirlo con éxito Y has puesto en su cabeza una corona de oro fino Te pidió vida y se la has concedido Años que se prolongan sin término Señor, el Rey se alegra por tu fuerza Tu victoria ha engrandecido su fama Lo has vestido de honor y majestad Le concedes bendiciones incesantes Lo colmas de gozo en tu presencia Señor, el Rey se alegra por tu fuerza La palabra de Dios es viva y eficaz Juzga los deseos e intenciones del corazón Amigos, el Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos se parece a un propietario Que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada Los mandó a la viña Salió otra vez a media mañana Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo Y les dijo Vayan también ustedes a mi viña Y les pagaré lo debido Ellos fueron Salió de nuevo hacia el mediodía Y a la media tarde y a la media tarde Y a la media tarde e hizo lo mismo Salió al caer la tarde Y encontró a otros dos parados y les dijo ¿Cómo es que están ahí el día entero sin trabajar? Le respondieron Nadie nos ha contratado Él les dijo Vayan también ustedes a mi viña Cuando oscureció El dueño dijo al capataz Llama a los jornaleros y págales el jornal Empezando por los últimos Y acabando por los primeros Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno Cuando llegaron los primeros Pensaban que recibirían más Pero ellos también recibieron un denario cada uno Al recibirlo Se pusieron a protestar contra su amo Estos últimos Han trabajado solo una hora Y los has tratado igual que a nosotros Que hemos aguantado el peso del trabajo Y el bochorno del día Él replicó a uno de ellos Amigo, no te hago ninguna injusticia No nos ajustamos en un denario Toma lo tuyo y vete Quiero darle a este último igual que a ti Es que no tengo libertad Para hacer lo que quiera en mis asuntos O vas a tener tu envidia Porque yo soy bueno Así los últimos serán primeros Y los primeros serán últimos Palabra del Señor Es una semana muy bella Precisamente por la profundidad de la palabra Con la que Dios a nosotros nos está trabajando Y con la que nos lleva a la reflexión De nuestra existencia El lunes pasado veíamos como Un hombre experto y conocedor de la ley mosaica Llama a Jesús y le pregunta ¿Qué hay que hacer de bueno? Esto es la bondad, el bien Por lógica entendemos que hay que hacerlo El día de ayer martes Veíamos como Jesús Enjuiciaba El aferro enfermizo al dinero La actitud egoísta Con la que nos apegamos A los bienes de este mundo Y entonces diría Jesús Que difícil Le es a un rico Entrar en el reino de los cielos Pudiéramos pensar que no solamente es al rico El rico se puede apegar A la cantidad de dinero que tenga Pero el pobre también se puede apegar Aferrar a dos pesos Y puede ser más peligroso O más dañina esa actitud Que la del rico Pensaría que no se trata solo del rico Se trata de todo ser humano Que no tenga libertad En el manejo de sus bienes Son necesarios Y bienvenidos sean Pero cuando no los manejamos Acaban con nuestra vida Ahora en el evangelio Que acabamos de escuchar Se nos presenta una experiencia muy bella Porque Jesús relata una parábola Y en esta parábola Se nos muestra Como hay un dueño De la viña Que sale A diferentes horas del día A buscar quien trabaje Quien haga productiva Su viña Su campo Se imagina uno Por el contenido del evangelio Que es de esas viñas Muy fértiles Que necesita Obreros Viñadores En toda hora A toda hora Para poder recolectar los frutos Los detalles Que San Mateo Nos entrega Son muchos Porque están Las diferentes horas del día Está la manera Como se concluye El pago De cada uno De los viñadores La reacción De los primeros Frente a los últimos Y la actitud Del amo Todos son detalles Muy valiosos Pero me quiero detener Simplemente En una sola expresión Para la reflexión Dios Sale Permanentemente A buscar Al hombre Nosotros pudiéramos Pensar Que es el hombre El que está Permanentemente En búsqueda De Dios Y que es el hombre El que necesita Solo de Dios Para poder aferrarse A su omnipotencia Para poder aferrarse A su poder Salvífico Para poder Protegerse De las fuerzas Del mal Y encontrar En Dios El refugio Para que nadie Lo lastime Y es verdad Que el hombre Tiene necesidad De Dios De manera especial Los místicos Retratan Como el ser humano Es un abismo Es una hondura Profunda Que necesita Tener Por completo A Dios Para poder sentir La plenitud De su existencia Los santos Todos Han afirmado Y han concluido En lo mismo Somos Solamente El todo Cuando tenemos A Dios Somos totalmente Complacidos Repletos Plenos Y felices Cuando tenemos A Dios Hay una necesidad Hay una búsqueda Insaciable De nosotros Por Dios Y por eso Lo buscamos Pero el evangelio Que hemos escuchado Nos muestra Como es Dios El que sale Y busca Al hombre Y lo envía Para que trabaje Con él Y para él Es hermoso Nosotros Poder entender Que Dios No es Un gran rey Quieto Silencioso Oculto Perdido O confundido Que está esperando A que los plebeyos A que sus vasallos Lleguen hasta él Tal vez cansados Humillados Y lastimados Dios Ha madrugado Y ha creado Dios ha madrugado Y ha salvado Dios ha madrugado Y ha abrazado Al hombre En su paternidad amorosa Para llenarlo de él Y en su espíritu Comunicarle los tesoros Del cielo Y ante todo Hacerle sentir Que es Su hijo Y que no es Un simple Asalariado Maltratado Por el tiempo Y finalmente Arrollado Por la muerte Para quedar En el olvido Y en el silencio Es muy hermoso Poder contemplar Que Dios Está saliendo Sale en la madrugada Sale en la media mañana Sale al mediodía Sale a la media tarde Sale al caer la tarde Y en todas las horas En todos los momentos Y circunstancias de la vida Ahí está Dios Paternal y amorosamente Saliendo Nos encuentra Nos habla Nos envía Y nos entrega Una misión Estas horas Marcadas en el evangelio No son simplemente Momentos particulares Donde un reloj Marca Las tres de la mañana Las nueve de la mañana Las doce del día Las tres de la tarde Y las seis de la tarde No es simplemente El tiempo cronológico En el que el hombre Se desgasta inútilmente Estos momentos Que nos señala el evangelio Es el tiempo perfecto Es el tiempo pleno Es el kairos En el que Dios Sale Te encuentra Y hace plenamente Feliz Tu existencia Déjate encontrar No huyas No te escondas No te le niegues A Dios Porque Él Quiere Honrar tu vida Plenificarla Y dignificarla De tal manera Que al concluir Tus años Ya en el atardecer De tu vida Vas a poder decir Dichoso yo Simple mortal Porque me dejé Abrazar por Dios Y en él Encontré La alegría De mis años Así sea Acepta Señor El vino y el pan Con ellos Con ellos Traemos La ofrenda Tu altar Sobre la altar Señor A nuestra ofrenda El abrazo Sincero Hermano Perdonándonos Nuestras ofensas Acepta Señor El vino Y el pan Con ellos Traemos La ofrenda De todos Dios Orinjos Te ofrecemos Señor Este sacrificio Por los dones Que de ti También recibimos Y te pedimos Suplicantes Que dirijamos A tu gloria Todo lo que Sin mérito Nuestro Nos concedes Por Jesucristo Nuestro Señor Amigos El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte Gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Omnipotente Y eterno Porque tú eres El Dios vivo Y verdadero El universo Está lleno De tu presencia Pero sobre todo Porque has dejado La huella De tu gloria En el hombre Creado a tu imagen Tú lo llamas A cooperar Con su trabajo Cotidiano En el proyecto De la creación Y le das Tu espíritu Para que sea Artífice De justicia Y de paz En Cristo El hombre Perfecto Nosotros unimos Nuestras voces A los coros Angélicos Para proclamar El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios Del universo Santo Es el Señor Hosana En el cielo Hosana En la tierra Bendito El que viene En nombre Del Señor Santo Santo eres En verdad Señor Fuente De toda Santidad Santifica Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor Cuando iba A ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomopan Dando gracias Lo partió Y lo dio A sus amigos Diciendo Tomad Y comed Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dando gracias De nuevo Lo pasó A sus amigos Diciendo Tomad Y bebed Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En Conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y de la resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A los que vamos A comulgar El cuerpo Y la sangre De tu hijo Bendice a tu iglesia Al Papa A los obispos Que juntos Caminemos En la fe Y en el amor Acuérdate También De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Admíteles A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia Señor De todos nosotros De ustedes Amigos Que viven En esta Eucaristía Que la gloria De Dios Acampe Sobre ustedes Bendiga Sus proyectos Sus vidas Y les conceda Todo aquello Que en fe Piden Que en anhelo Esperan Y con la Virgen Los apóstoles Y cuantos Vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Apoyados 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 en Dios Que es Padre amoroso Escuchándolo a él Que nos abraza Sintiéndolo a él Que nos ama Digamos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dadnos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden De todos los males Señor Te pedimos Que nos libres Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos libres Del pecado Y protegidos De toda maldad Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tú dijiste A los apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No mires Nuestro pecado Señor Mira a tu iglesia Reunida en oración Concede paz Y unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este con ustedes Cordero de Dios 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 Tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quinta el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Salió el amo y envió obreros a distintas obras y a todos les pagó en justicia Amén Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Ha venido el Señor A traernos la paz Ha venido el Señor Y en nosotros está Solo Tú eres mi Dios Mi Señor, mi heredad Solo Tú eres mi Dios Mi confianza en Ti está Orimos Oh Dios Que por alimento espiritual Nos diste el sacramento salvador de Tu Hijo Que te ofrecimos en acción de gracias Concédenos ser confortados de tal manera Con gracia de virtud y de alegría Que te sirvamos con mayor dedicación Y merezcamos alcanzar los gozos eternos Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios todo amoroso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre La Virgen los cuide Feliz jornada para ustedes Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Madre mía del cielo Sin mi alma y dolor Busco apoyo en Tu amor Y hayo en Ti mi consuelo La Virgen los cuide